A mí se me cogeringó toda la casa Ah, acá está, claro Acá les separó y acá están Ah, este colchón que vino Ah, qué bueno Ah, ese también está ¿Cuántos son ustedes? Yo tengo siete hijos ¿Siete hijos? ¿Los cuantos? Sí, pero no están casi todos No, no, no Ahí está, ¿estás contento? Sí, estoy contento Ahí está tu cama Ahí está tu cama Ah, está bien Está trabajando, por supuesto No, no, ¿sabés por qué dice a propósito? Para que no sea solo No, yo sí ¿Listo qué oña? Ese pasa bastante Pero se pasa solo Ah, no La casa de chivo tengo también ¿Ah? La casa de chivo, ¿quiere usted? Ah, chivo ¿Ese para qué? Para sí, con el techo acá Si quieres poder Ah, sí Esta es la olla Que nos golpeamos todos Ah, acá tiene el otro ambiente ¿Todo bien? ¿Qué más? ¿Todo bien? Ah, no Uy, el loro No me di cuenta, el loro El loro, ahí tú tampoco ¿Eh? Hola Tenía miedo que me agarre la oreja Mirá ¿Eh? ¿Qué pasa? Perico Tranquilo, Perico Le estamos invadiendo acá, pericito ¿Qué pasa, Perico? ¿Qué pasa, Perico?